Música Buenos días chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog de vacaciones en Croato Y mirad lo bonito que está hoy en la playa esta Está el agua super cristalina Mirad esto Y nuestro plan de hoy es pasar el día en la playa Y bueno chicos, os pongo el contexto Hoy es sábado, o no, hoy es domingo, perdón Es que, bueno, ayer ya llegamos a Croacia Llegamos por a las 11 de la mañana, cogimos el coche Y ahora, nuestro plan de hoy es estar tranquilamente en la playa Luego subir a comer al apartamento Y lo que os enseño esta mañana es que estábamos desayunando En nuestro apartamento, en la terraza Que tiene vistas al mar y está bastante bonito Pausa para enseñaros más o menos como es el paisaje Que es precioso Y bueno, nuestra casa está por ahí Llevo crema aquí porque yo me he echado ya Pero como no había nadie en casa pues Nadie me ha podido echar en la espalda Así que, ahora Ahora me echo Y mirad que bonito es nuestro pueblecito Es super pequeño Y bueno, ellos están por la playa Más para allá Nos hemos bañado Estamos ahora en esta playa Han traído helados y cosas Nos hemos bañado y el agua este está buenísima Super calientita Hay muchísimos peces Y vamos a tomar ahora helado Bueno chicos, ahora estamos comiendo aquí la terraza Hamburguesa A la sombra del árbol Como en el desayuno Bueno chicos, son las 6 de la tarde Y en casa hemos estado viendo una peli Y ahora lo que tenemos pensado Bueno, la gente todavía se está arreglando y eso Porque vamos a ir a visitar el puerto ese que tenemos ahí atrás Y os quería enseñar mi office Porque es que estoy, o sea Me siento super guapo ahora mismo Mirad con esta camisa que es nueva Es del primal que me la trajo la abuela A Jeffinglandia Los pantalones del H&M del año pasado Pulsera de ojo de tigre Para protección Y aquí de apatita Caballera de plata El choker de turquesa me parece que es Y sandalias nuevas del Zara Y no sé También me he dejado así el pelo natural Que normalmente me peino Así que creo que está en una fit bastante chula Y me siento ahora como un modelo de la chimna Aquí con este fondo Me encanta La yesta foresta es super bonita Y hoy la puesta de sol yo creo que va a ser perfecta Porque va a quedar ahí como... Y no hay nubes, o sea La puesta de hoy va a ser increíble Bueno chicos, he llegado aquí al puerto Tiene así algunas decoraciones Pero no es tan bonito como me pensaba Pero igualmente tiene su encanto Hay así veleritos Y barcos muy bonitos Ahora hemos venido a un restaurante Un chiringuito aquí al lado de la playa Que ya al fondo está la arena y todo A comer y mirar De hecho son mejillones Ensala de pulpo Gordon Blue También han traído esto Verduras Y arroz de calamar